Amigos de vamosalaferia.com, hemos venido al Yokey Club del Perú y vamos a visitar al restaurante Capay Cay. Vamos a hablar con su administrador, con el señor Alejandro Luque. ¿Cómo estás Alejandro? Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Alejandro, cuéntanos un poco del restaurante. ¿Cuál es el concepto en lo que se refiere a la comida? ¿Qué es lo que busca llegar a sus consumidores Capay Cay? Bueno, nosotros tenemos una comida internacional, media fusión con comida Thai, por lo que nuestro chef es de Nueva Zelanda y ha trabajado muchos años en Australia. Ha estado más de 15 años trabajando en Nueva Zelanda y Australia y bueno, ese es el tipo de comida que él conoce más y bueno, lo que me está bojando acá en el club. Digamos una comida internacional, pero hoy también nos presentas un lomo saltado típicamente peruano con su variante oriental. Claro, con la variante del mix que tiene el lomo saltado, que utilizamos salsa ostión, lo mismo con los otros platos, como ves, con el ceviche Nikkei y el pez espada a la parrilla. Cuéntanos un poco del ambiente Capay Cay acá dentro del Jockey Club del Perú. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo son los socios que vienen? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, hay dos temporadas marcadas acá en el club. El verano, si te das cuenta, estamos justo al frente de la piscina, tenemos la terraza en la parte de afuera, la gente viene mucho a pasar el día, viene mucho en familia y bueno, le damos el servicio a toda la parte de la piscina. Y bueno, también tenemos en el restaurante, que se utiliza mucho más en la época de invierno, porque hace mucho más frío y el comedor te da un ambiente cálido, tranquilo, tiene una música bien tranquila, así tipo lounge y todo eso. Cuéntame un poquito, también veo un bar dentro de tu comedor. ¿También lo aprovechan ustedes? ¿Nos ha presentado tres tragos? Sí, bueno, tenemos una carta, no gigante de tragos, pero muy especializados acá en el restaurante, cuando trabajamos con una buena marca de pisco y bueno, acá tenemos yo tres tragos, que es el pisco sour, el chilcano y bueno, un tequila sunrise, que son uno de los más pedidos acá en el restaurante. Cuéntanos, este programa se ve en Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón. Peruanos a veces planifican su visita al Perú, ¿y cómo pueden buscar a Kappa y Kai? ¿Dónde lo pueden encontrar para venir y visitarlos? Bueno, nos pueden encontrar en el Facebook, estamos, bueno, con el nombre del restaurante Kappa y Kai y bueno, también dentro del centro de esparcimiento del Jockey Club del Perú, si te gustan las carreras de caballo, también puedes aprovechar las dos cosas, ¿no? Vienes a comer bien y después a las carreras. Alejandro, cuéntame un poquito del ambiente nocturno de Kappa y Kai. Bueno, acá tenemos dos tipos de trabajos en las noches, ¿no? Muchos de la vía nocturna acá son reservas grandes o gente que quiere reservar el local para pasar, bueno, una noche con sus amigos. Acá, bueno, trabajamos en ese sentido mucho, tenemos reservas de entre 20 y 120 personas, se paran el local, ponen música, bueno, la pasas bien. Y después, bueno, también tenemos los viernes y sábados, abrimos hasta las 10 de la noche para, bueno, hacer unos previos, venir, tomarte algo y, bueno, comer unos piqueos, ¿no? También acá del restaurante. Y aprovechar el tremendo bar que tiene acá el comedor. Así es, así es, tenemos un buen bar y, como te digo, trabajamos con buenas marcas de tragos, así que es la vía nocturna que tenemos acá en el restaurante y en el club, ¿no? Alejandro, cuéntanos, ¿desde cuándo existe Capacay? ¿Cómo nace esta idea? Bueno, esta idea nace a raíz de que mi hermana y mi hermano, bueno, los dos han trabajado en servicio todo su día. Este, y bueno, cuando mi hermana regresa a Australia, ya casada con James, deciden poner el restaurante junto con mi hermano. Y, bueno, justo salió la concesión de acá del Jockey Club y dijimos, bueno, vamos a aprovechar esto acá y nos lanzamos. Estamos acá desde noviembre y, bueno, nos va bastante bien, en verdad. Alejandro, este programa se ve en Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón, por la señal de Canal Sur. ¿Cómo pueden hacer estos peruanos residentes fuera para encontrar Capacay para planificar su visita? Bueno, lo primero es, tenemos la página del Facebook, nos pueden buscar como Capacay. Después, bueno, tienes el teléfono para hacer reservas o cualquier evento que deseen, es el 434-2559. Y, bueno, estamos ubicados entre la avenida El Derby con la avenida Panamericana Sur, la carretera, ¿no?